Carlos Cárate estaba hace poquito ingresando al panel de bienvenidos cuando Marilyn Pérez, la periodista que ha estado ahí dentro del estallido social conversando con los vecinos, estaba en alguna comuna y de repente se pone a hablar con un vecino quien dice, ¿saben qué? Esto ya está mal. Los vecinos estamos dispuestos a enfrentarnos con los delincuentes porque estamos aburridos, estamos armados, como tú bien lo dices, Michael. Y es ahí cuando Carlos empieza a intervenir, empieza a hablar y de repente se siente un silencio de unos segundos y dice, ah, ok. Se para Carlos Cárate, empieza a sacar sus cajitas respectivas del micrófono, del sono y la cara de Tonka Tomisich se le figura pero por completo, no entendiendo nada que estaba pasando. Posterior a eso, Michael, pasan unos minutos y Carlos vuelve a entrar. Espérame, espérame ahí Nati, espérame ahí, vamos a ir porque efectivamente después Carlos vuelve y dice otra cosa, pero quiero leerles textual lo que él dice cuando abandona el estudio, de hecho. Les voy a leer desde el minuto uno, Cami, para que me ayudes a analizarlo después, dice, a mí siempre me toca esta cosa de estar mirando desde el lado, desde el lado absolutamente de todo lo que se dice. Y tengo una frase que me marca mucho, que es colocar la pelota al piso. Yo les propongo colocar la pelota al piso o como yo lo veo, incluso saludando a nuestro amigo, saludando al amigo que está en el móvil, a nuestro amigo que nos está viendo junto a Marilyn Pérez, una cosa. Si es que finalmente recurrimos a medidas de emergencia que pueda haber y que tienen que ser, no. Dejémoslo así. Voy a llegar hasta ahí nomás, gracias. Permiso, no, gracias, permiso. Sí, fue tremendo, logré ver el video antes de partir el programa. Me llama mucho la atención Carlos Zalate, por lo general, que bueno, sabemos que es un periodista, sabemos que también se ha dedicado mucho al periodismo internacional, las noticias de afuera, pero sin embargo un hombre muy instruido y que por supuesto vive hace como 30 años en nuestro país, mucho tiempo. Un hombre también que hace clase en la universidad. Fue mi profe. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Fue tu profe? ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta donde yo sé, un hombre bastante profesional, imagino que en lo que él vivió en ese momento, que fue totalmente en vivo y espontáneo, al menos su reaccionar, tiene que haber pasado algo muy importante o algo que lo haya de verdad desconcertado. Yo sé que él después, cuando vuelve, hace una declaración un poco argumentando su salida del estudio, lo explica, dice que se siente angustiado, que se siente mal. Sin embargo, cuando él está hablando y dando una idea, pareciera que estuvieran hablándole del sono. Pareciera que, sí, ¿no? Como que esa sensación de que bueno, nosotros aquí también tenemos, estamos conectados. Entonces, yo lo miré y era como una sensación de que estaba más pendiente de esto que incluso de lo que iba a decir. Entonces, ahí es como que tiene una reacción y parece que no se la pudiera como con ese momento que le generó y se para y se va. Y ahí, por supuesto, Michael, también en las redes sociales, muchos comentarios, muchas teorías diciendo que lo habían censurado y hasta ahí, digamos, que era incertidumbre pura. Ya vamos a entrar justamente en la explicación que entrega Carlos, pero como bien dice Camila César, en ese minuto todos, todas las personas en las redes sociales, incluso en las redes del tiro decían, oye, ¿qué onda? ¿Por qué se fue? Lo censuraron. El punto era acá. Lo censuraron, lo hicieron callar porque, claro, para la gente que no estaba viendo bienvenido, por supuesto, que no estaba viendo Hola Chile, el mejor matinal. Hola Chile, Hola Chile, el mejor matinal. Hola Chile, Hola Chile, el mejor matinal. Lo que estaba pasando, para poder contextualizar, es que tanto el móvil como los comentarios eran muy pro que vuelvan los militares. Es más, ya en un momento una señora había hablado de, nos están engañando con esta cuestión de los derechos humanos, si eso no existe. O sea, ¿a qué voy? Era un comentario, era un móvil, era un momento que si lo quieres llevar a la realidad política, era de extrema, extrema derecha. Y Carlos Zárate estaba diciendo en el fondo, César, pongamos la pelota en el piso, aterricemos, no todas las soluciones es sacando a los militares. Y ahí la gente trenzó que lo habían hecho callar. Sí, a mí me pareció raro. Yo voy a sentir, a pesar de que él después entra y da una explicación y todo cuando vuelva a pantalla, yo voy a sentir que, verdad, le dijeron algo por el sono. Me parece que la decisión de tener a Carlos, y quizá, a pesar de que él explica, después que no fue por nada el sono, tener a Carlos también, significa que tú editorialmente quieres hacer algo. Pero si a los lados le pones invitados, como el caso Hermógenes Pérez de Arce, o pones en los móviles contenido, que va a generar que tu invitado reaccione de cierta manera, porque tienes que conocer a tu invitado. Uno más o menos tiene una visión editorial, si la televisión no es tan espontánea como pudiese llegar alguien a creer. Yo creo que el error que ha tenido Bienvenido a lo largo de este mes, y poco más de días del estallido social, ha sido no saber leer lo que pasa en la calle, y querer, a través de su información, querer generar una visión de la realidad. Que es lo mismo que ellos han alegado del resto de la ciudadanía. Esto de decir constantemente el tema de la violencia, y tocar nuevamente el tema de la violencia, y hablar de los saqueos, como constantemente tocar esa misma tecla, es generar una realidad. Es finalmente inyectarle al consumidor, que eso es lo que está pasando en la afuera. Que las marchas están completamente llenas de gente que solo quiere entrar a robar a los lugares, gente que solo quiere quemar la ciudad. Me parece a mí que habla de un poco conocimiento político-social, desde los animadores hasta la parte de la edición periodística. Yo entiendo que los rostros de televisión muchas veces están puestos ahí, por temas de marca, por temas de cercanía con el público, pero entiendo que detrás de ellos hay cabezas pensantes. Me parece a mí que en Canal 13, y lo digo con todas sus letras, hay cabezas que no están pensando hace bastante rato la televisión. Y por eso están pagando, yo creo que lo que están pagando hoy en día. Que toman invitados de extremas, cualquiera sea de izquierdo o de derecha, en este caso ha sido de derecha, lamentablemente, y les dan pantalla. No son categóricos a la hora de armar un problema. Vamos a entrar a hablar de lo que sucedió con Hermógenes Pérez de Arce, justamente. Pero, Nati, brevemente hay que dar la explicación que da Carlos Zarate cuando vuelva a pantalla. Sí, claro. Él entra alrededor de las 9.50 nuevamente al estudio, Michael, y dice No me dijeron nada por el oído. Tuvo una punzada muy fuerte en la cabeza que no me permitió seguir articulando. Aquí no me han mandado a callar nunca jamás. Me dio miedo que me diera algo en cámara y me paré y me fui. Él también, cuando empieza a explicar esto en cámara, se ve emocionado, Michael, a la hora de contar esto. Pero pone mucho énfasis en que no lo mandaron a callar. Sí que le había dado una punzada muy fuerte en su cabeza y que eso no le había permitido, en el fondo, seguir hablando respecto a lo que estaba conversando con el móvil con Michael.